¿Qué tal amigos? Les saluda Yulisa Romero, la voz que cautiva corazones. Y el día de hoy quiero cantarles un bonito tema musical del recuerdo. Por sus 92 años de nacimiento, en homenaje a nuestro gran intérprete del folclor huanca, Picaflor de los Andes, también conocido como el genio del huaytapayana. Este bonito tema musical lleva por título Cutus Curucha. Y espero que sea del agrado de cada uno de ustedes. Con amor y con cariño para ti, nuestro gran Picaflor de los Andes. Así yo pudiera contar mis dientos, Cutus Curucha. Gota por gota se formarían caudales. Así yo pudiera contar mis dientos, Cutus Curucha. Gota por gota se formarían caudales. Solo tú sabes por qué yo lloro, Cutus Curucha, desde mi infancia y mi juventud. Solo tú sabes por qué yo sufro, Cutus Curucha, desde mi infancia y mi juventud. La vida tuya, la vida mía, Cutus Curucha, son parecidas a sufrimientos y penas. La vida tuya, la vida tuya, la vida mía, Cutus Curucha, son parecidas a sufrimientos y penas. Basta de llandos en este mundo, Cutus Curucha, que nos importa ni la pobreza. Aunque comiendo chocolate verde, Cutus Curucha, es mejor gocemos de nuestra suerte. ¡Ja, ja! ¡Paz, paz, 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 paz! En homenaje a nuestro querido y recordado, gran intérprete de Flor Flor Huanca, Pico Flor de los Andes. Mucho he sufrido, Cutus Curucha, antes de olvidar aquel cariño. Mucho he llorado, Cutus Curucha, antes de olvidar aquel gran amor. Mucho he sufrido, Cutus Curucha, antes de olvidar aquel cariño. Mucho he llorado, Cutus Curucha, antes de olvidar aquel gran amor. Espero que les haya gustado amigos y que de esta manera también todos podamos recordar y nunca olvidar llevarlo siempre en nuestro corazón a uno de los grandes intérpretes de Folclor Huanca como nuestro gran picaflor de los Andes. Muchísimas gracias.